¡El rescate! Tú me dices que te vas, que te alejas Que encontraste otro amor, otra pareja Dime cómo haré ahora para continuar Si aquí solo me dejas, si aquí solo me dejas Dime cómo haré ahora para sobrevivir Si vivía para ti, si vivía para ti ¡Y vamos de vuelta! ¡El rescate! Si ahora te vas, mejor piénsalo bien No quiero que después me vengas a buscar Yo solo pediré que lo que te entregué Nunca se lo diré a ninguna mujer No quiero que después me vengas a buscar Tú me dices que te vas, que te alejas Que encontraste otro amor, otra pareja Dime cómo haré ahora para continuar Si aquí solo me dejas, si aquí solo me dejas Dime cómo haré ahora para sobrevivir Si vivía para ti, si vivía para ti Si ahora te vas, mejor piénsalo bien No quiero que después me vengas a buscar Yo solo te diré que lo que te entregué Nunca se lo di a ninguna mujer ¡Y vamos de vuelta! Desde los cuatro puntos cardinales del corazón Con sentimiento y mucho amor La folenta musical del sur argentino ¡El rescate papá! ¡El rescate papá! ¡El rescate papá! a ser de ti, poco a poco yo, triste se amar, me olvidé que fui, solo tu amigo. ¿Quién te lo dice? El rescate y marea. Este corazón no quiso, este corazón no se enamoró. Todo lo que hacía era vacilo, nunca imaginé que ibas a llegar. Cuando tú me acercas pierdo la razón, cuando tú bailas yo he perdido el son, y cuando sonríes te quiero besar, cuando caminas me puedes matar. Yo nunca supe lo que me iba a pasar, no imaginé que me iba a enamorar, quiero que me digas y me ilusiones, pues amor, pues amor. He sentido amor, por primera vez, nunca imaginé que iba a ser de ti. Poco a poco yo, empecé a amar, me olvidé que fui, solo tu amigo. Poco a poco yo, empecé a amar, me olvidé que fui, solo tu amigo. Poco a poco yo, empecé a amar, me olvidé que fui, solo tu amigo. Poco a poco yo, empecé a amar, me olvidé que fui, solo tu amigo. Poco a poco yo, empecé a amar, me olvidé que fui, solo tu amigo. Poco a poco yo, empecé a amar, me olvidé que fui, solo tu amigo. Poco a poco yo, empecé a amar, me olvidé que fui, solo tu amigo. Poco a poco yo, empecé a amar, me olvidé que fui, solo tu amigo. Poco a poco yo, empecé a amar, me olvidé que fui, solo tu amigo. Poco a poco yo, empecé a amar, me olvidé que fui, solo tu amigo. Poco a poco yo, empecé a amar, me olvidé que fui, solo tu amigo. En el grupo de Whatsapp se comenta Que con las pibas nos vamos de fiesta Tenemos preparado el Ferney Y la cerveza y el Ramón que nos trae a ella Si quieres tomar y nada te interesa Levanta la mano en este baile Que damos de la cabeza Si quieres tomar y nada te interesa Levanta la mano en este baile Que damos de la cabeza Y ahora los que van a seguir de la Con las palmas arriba Una palmas arriba Si quieres tomar y nada te interesa Levanta la mano en este baile Que damos de la cabeza Si quieres tomar y nada te interesa Levanta la mano en este baile Que damos de la cabeza Y vamos de vuelta El resete Con las palmas arriba Con las palmas arriba Y vamos de la cabeza El resete Caminando voy pensando dónde estarás Vida mía, dónde andarás Noche y día paso pensando en ti Recuerdos viven siempre en mí Nos miramos frente a frente y se nota en tu mirada Tu silencio lo dice todo Cuando quisiera volver atrás Y demostrarte mi amor que tú eres todo ¿Cómo poder olvidar aquellas noches de amor? Donde tu cuerpo y el mío volaban de transpiración ¿Cómo poder olvidar aquellas noches de amor? Si todo lo que yo esperé en la vida lo encontré Lo encontré en vos Caminando voy pensando dónde estarás Vida mía, dónde andarás Noche y día paso pensando en ti Recuerdos viven siempre en mí Nos miramos frente a frente y se nota en tu mirada Tu silencio lo dice todo Cuando quisiera volver atrás Y demostrarte mi amor que tú eres todo ¿Cómo poder olvidar aquellas noches de amor? Donde tu cuerpo y el mío volaban de transpiración ¿Cómo poder olvidar aquellas noches de amor? Si todo lo que yo esperé en la vida lo encontré Lo encontré en vos Y ahora por tu culpa tomaré Y ahora por tu culpa tomaré En la cantina yo te olvidaré Y ahora por tu culpa tomaré 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 Hoy te alejas de mi lado, no comprendo la razón Qué tragedia, qué dolor, que lastiman a mi corazón Cuando estabas a mi lado, todo era muy feliz Pero nunca valoraste el amor que yo te di Y ahora por tu culpa tomaré En la cantina yo te olvidaré Y ahora por tu culpa tomaré En la cantina yo te olvidaré En la cantina yo te olvidaré En la cantina yo te olvidaré Hoy te alejas de mi lado, no comprendo la razón Qué tragedia, qué dolor, que lastiman a mi corazón Cuando estabas a mi lado, todo era muy feliz Pero nunca valoraste el amor que yo te di Y ahora por tu culpa tomaré En la cantina yo te olvidaré Y ahora por tu culpa tomaré En la cantina yo te olvidaré En la cantina yo te olvidaré Y ahora por tu culpa tomaré 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 Mi amor Y ahora por tu culpa tomaré 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 Y así los dos podemos charlar Y el vuelo mejor, el recate para vos Y toda la vagancia haciendo palmas Que no paren de agitar Si acá hay un cheto que se borre O lo vamos a matar Y vamos de vuelta El recate Salgo a caminar por las caches del barrio Me encuentro a los pibes que están encabezando Mis pibes van a tomar No me voy a negar Esta mi vida nada me va a cambiar Te quiero contar que de donde vengo La cura de recate en la que siempre llevo dentro Muchos ojineros que me llevan en el centro Si vos decís que no, seguro sos un cheto Si esto te molesta yo te lo respeto Me encargo de lo mío y en tus cosas no me meto No me quieras venir a venir a chamullar Y vos tomas pan si te mantienes tu mamá Si esto te molesta yo te lo respeto Me encargo de lo mío y en tus cosas no me meto No me quieras venir a venir a chamullar Y vos tomas pan si te mantienes tu mamá Y toda la vagancia haciendo palmas Que no paren de agitar Si acá hay un cheto que se borre O lo vamos a matar Y toda la vagancia haciendo palmas Que no paren de agitar Si acá hay un cheto que se borre O lo vamos a matar O lo vamos a matar Salgo a caminar por las calles del barrio Me encuentro a los pibes que están encabeando Me invitan a tomar No me voy a negar En mi vida nada me va a cambiar Me quiero contar que de donde vengo La cumbia es la que pide porque yo la llevo dentro No puso dinero que paran en el centro Si vos decís que no, seguro sos un cheto Si esto te molesta yo te lo respeto Me encargo de lo mío y en tus cosas no me meto No me quieras venir a venir a chamullar Y vos sos un pancho y te mantiene tu mamá Si esto te molesta yo te lo respeto Me encargo de lo mío y en tus cosas no me meto No me quieras venir a venir a chamullar Y vos sos un pancho y te mantiene tu mamá Y toda la vagancia haciendo palmas que no paren de agitar Si acá hay un cheto que se borre o lo vamos a matar Y toda la vagancia haciendo palmas que no paren de agitar Si acá hay un cheto que se borre o lo vamos a matar Y vamos de vuelta Y vamos de vuelta La vida te está cobrando Todo lo que tú me hiciste La vida te está cobrando Ahora te pasas llorando Muy triste Me enteré Quiero vivir una camina de un sol Llorando en la calle Me enteré Que vos querés en la noche y la volvamos en la cama Yo me enteré De todo lo que te hicieron después que tú me dejaste Me enteré Que tu corazón arrepentido Ahora que me amas Te está cobrando Todo lo que tú me hiciste La vida te está cobrando Y ahora te pasa llorando Muy triste Y sé que le hablas de mí A la gente Que no haces todo el tiempo Y yo sé por qué Porque te has dado cuenta Que no lo supiste hacer Y ahora yo Yo me enteré Que te vieron caminando sola Llorando en la calle Yo me enteré Que vos querés en la noche Y la volvamos en la cama Yo me enteré De todo lo que te hicieron Después que tú me dejaste Yo me enteré Que tu corazón arrepentido Ahora que me amas Cuando la vida pasa La factura que no quieras La tienes que pagar Y el que la hace Si aquí la parte Todo lo malo Viene pa' atrás Júgase con mi corazón Y ahora el tiempo Me dio la razón Y te quema la decisión Porque este es precio De la traición Sé que tiene que doler Sé que tiene que doler Sé que tiene que Sé que tiene que Sé que tiene que doler Sé que tiene que doler Sé que tiene que doler Sé que tiene que Sé que tiene que La vida te está cobrando Todo lo que tú me hiciste La vida te está cobrando Y ahora te pasa llorando Muy triste La vida te está cobrando Todo lo que tú me hiciste La vida te está cobrando Y ahora te pasa llorando Y ahora te pasa llorando Muy triste Yo no te fui a buscar Pero te quería encontrar Pero sí quería bailar Yo no te fui a buscar Pero te quería encontrar Pero sí quería bailar Contigo vacilar Morena linda Pa' bailar Recate el beso a sonar En esta nocherida Yo quería bailar Con ella Y aunque no la busqué Yo miraba las estrellas Pensando en esta vez Y en la pista Le encontré El pescado es lo que suena Y esto la sorprendería Así que Súbale volumen DJ Esto que flota Es mi chica sexy Que está re loca Contigo vacilar Morena linda Pa' bailar La música empezó a sonar En esta nocherida Yo quería bailar Con ella Y aunque no la busqué Yo miraba las estrellas Pensando en esta vez Y en la pista Le encontré El pescado es lo que suena Y esto la sorprendería Así que Súbale volumen DJ Esto que flota Mi chica sexy Que está re loca Y vamos de vuelta El pescado El pescado es lo que suena El pescado es lo que suena Y esto la sorprendería